Hoy nos encontramos en Reforma de Pineda, Oaxaca, muy fortalecidos porque desde muy temprano que acudí a la ciudad de Istepec, donde el señor gobernador Alejandro Murat nos dio un balance de los trabajos realizados en los municipios, yo fui atendida amablemente por muchas secretarías y me atendió el secretario de Zagarpa, donde yo le hacía ver que mi municipio también fue afectado por el sismo del día 7 y que hay muchas necesidades. Una de ellas y la prioritaria es la de reconstruir sus techos. Ya se vino el censo acá, toda la gente fue censada, hoy les estamos pidiendo que nos ayuden con lonas y aquí ya llegaron las primeras, lo están viendo aquí los compañeros que vinieron a dejarlo, la necesidad de la gente. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas y a toda la gente de gobierno federal y estatal que nos han apoyado. La Sedena ha estado desde el primer día del desastre, tiene un comedor comunitario, han ido casa por casa a ayudar, a quitar escombros, a entregar despensa, a darle agua a la gente porque no teníamos. Estamos muy agradecidos de verdad. Amigo secretario de Zagarpa, gracias por escucharme de verdad, fue muy rápida la respuesta y el apoyo, de verdad que estoy muy contenta y muy agradecida.